Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y ahora que tanto hemos hablado del amor vamos a tratar de encontrar alguna definición del amor o varias porque es un tema que no se agota. Es un tema que todos hemos vivido, sentido en nuestro corazón, que hemos alimentado y a veces que hemos lastimado. Bueno, el amor. El amor es quizás la definición más próxima, el motor del universo. Es la fuerza creativa del universo. Dios es amor. El amor está en cada uno de nosotros, pero además nosotros estamos hechos de amor. Y entonces, sin amor no podemos nada. Está clarísimo que sin amor no damos un paso hacia adelante que sea creativo y que sea fecundo. Solamente el amor nos hace eso, felices, creativos y fecundos. Nos hace seres auténticos, seres con luz, ¿no? No seres de luz, sino seres llenos de luz. Seres llenos de luz. No chispas de una luz, sino seres que reciben la luz. La luz de quien es la luz. Y el amor. Hay quienes dicen el amor es servicio. Y efectivamente creo que nos corrigen muy bien cuando dicen el amor es servicio. Porque a veces confundimos el amor con el enamoramiento, con el romanticismo, con manifestaciones dulces o de ternura que bien pueden surgir del amor, pero también podrían ser actos falaces que nos confunden y nos hacen pensar en el amor cuando no provienen del amor necesariamente. Entonces, como si para tener una brújula clara y no nos perdiéramos en el tiempo y en las relaciones interpersonales, se nos recomienda decir que el amor es servicio. Y es que es verdad. Puede haber por ahí personas que dicen que se aman, pero ante la necesidad de pronto de alguno de ellos que está sufriendo, que se enferma, que fracasa en su empresa, que le ocurren del empleo, salen todos huyendo. Y entonces, ¿dónde está la solidaridad y el servicio? El amor se prueba en el servicio, en dar la vida por el otro, en ayudar al otro en aquello que necesita. Y entonces, ya las muestras de ternura, de cariño, la dulzura, el romanticismo, la pasión, pues pueden ser como complementarios, manifestaciones complementarias que también nacen del amor, por supuesto, pero donde no hay servicio mutuo es muy difícil creer que haya amor. El amor es solidario, el amor es comprensivo, el amor es una gran escucha del otro, el amor está atento a todo lo que el otro dice con palabras y sin palabras, porque lo recibe, el amor recibe al otro, el amor es receptivo, entonces el amor es comprensivo, el amor perdona, porque como es comprensivo, pues perdona de antemano, perdona siempre. El amor espera también, porque sabe de procesos humanos, está consciente de que cada persona tiene un grado de madurez distinto, una sensibilidad diferente, incluso hay que esperar a cierta madurez neurológica para que el otro alcance lo que estamos esperando de él, lo que estamos deseando para él. Y entonces, sin madurez neurológica no se alcanzan muchas de las expectativas que otros pudieran tener respecto de alguna persona. Entonces, el amor espera, el amor perdona, el amor comprende, el amor es servicial, el amor se alegra con la verdad, verdades incluso súper dolorosas, pero que al pronunciarse, al decirse confesiones vergonzosas, que al decirse a otro a quien se ama, pues ese otro se alegra, se alegra por la humildad manifiesta en el haber pronunciado la verdad. Más allá de lo que pudiera doler, asustar, avergonzar, en fin, o disgustar de pronto, en el fondo hay alegría porque el otro fue capaz de descargar y desahogar aquello que le causaba un nudo interno. Entonces, el amor se alegra con la verdad, se alegra con la justicia, que es darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, estar conscientes de que lo que tenemos, lo hemos recibido, desde las cosas intrínsecas que tenemos, inteligencia, voluntad, salud, familia, bueno, y todas las cosas que están fuera tan, tan, tan bellas, los jardines, los bosques, los mares, los ríos, las montañas. Entonces, ser justo es ser agradecido y como ya dije en otro video, agradecer es ver y cuidar, es reconocer esa belleza que hay en el entorno y que se nos da en forma gratuita y cuidarla. Entonces, el amor se alegra con la verdad, se alegra con la justicia, se alegra es agradecer y cuidar también, es recrear todo lo bello que existe, alimentarlo y hacerlo crecer. Y el amor no es jactancioso ni engreído, el amor no compite con la persona que ama, la persona que ama no es celosa ni tampoco compite con aquel otro a quien ama, al contrario, se alegra con todos los logros de la persona a la que ama y se alegra de que otras personas también lo amen. Esto es muy lindo, cuando una persona se alegra de que su ser más amado tenga, pues muchas personas que lo quieran tanto, pues ahí también se prueba el amor. Entonces, sí es importante que reconozcamos qué es el amor para nosotros, que vayamos poniéndole nombre, definiéndolo, para poderlo vivir y experimentar, que no se nos vaya el tiempo en la atracción pasional, que no nos confundamos con eso, porque una relación de amor que se funda o fundamenta en la pasión se agota, no tiene camino ni buen puerto, ¿no? Y otra que puede ser por la apariencia física, el gusto, la atracción física, aunque no haya ni siquiera atracción sexual, pero hay como apreciación de la belleza del otro, o por el porte o por la moda, la ropa que viste, los zapatos, ¿no? Sería el colmo que alguien dijera me enamoré de sus zapatos y por eso me hice su novio o su novia. No, 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 tenemos que cuidar muchísimo, que no nos enganchemos con cosas pasajeras. O la familia, es que me encantó su familia y por eso me casé con él. No, porque la familia también puede cambiar de ciudad o de país o morir, alguno de ellos, tu personaje favorito, la mamá o el papá de tu novio, y ya cuando él muera, pues entonces te quedaste sin aquel personaje que era el puente y el principio o la raíz de la relación que estableciste con su hijo o su hija, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a qué es el amor. Si soy capaz de servir al otro y de acompañarlo en momentos difíciles, entonces sí lo amo. Si me gusta todo de él, pero me da flojera ayudarlo en aquellas cosas que a él le interesan, le inquietan o en aquellas cosas que necesita de mi ayuda, entonces no creo que haya amor o que es un amor que está muy escondido, muy, muy escondido detrás de un egoísmo personal que hay que superar mediante la acción, el acto de amar y de darse al otro y de servirlo y descubrir en ese servicio la alegría, que es mucho mejor esa entrega que la pasividad y el egoísmo de solamente disfrutar y hacer caso omiso de los momentos difíciles, que es cuando más presentes tendríamos que estar. Entonces el amor es el motor del universo, es la fuerza creativa, estamos hechos del amor y donde se prueba el verdadero amor es en el servicio, en la solidaridad. Y todo lo demás que acompaña al amor y que son también manifestaciones del amor como son la ternura, la pasión, la entrega, las caricias, el romanticismo, todo eso también es lindo. Por supuesto que alimenta el amor, lo refresca, lo nutre, lo acaricia, pero atención, la escucha, conversación profunda y servicio mutuo son máximas pruebas del amor. Decir la verdad siempre, alegrarse con la justicia, alegrarse con que otros amen a quien tú amas y bueno, estar agradecidos por ello. Gracias, pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.